Bien, aquí estamos llegando al urbanismo Loma de Santa Bárbara, en Carrizal, Estado Miranda, con nuestro gobernador Héctor Rodríguez, nuestro pueblo, diputado, secretario de gobierno, toda una organización, Cerro Adentro. Y, ¿qué vemos? Como acá ya terminamos una calle, ¿verdad? Allá abajo, 14 viviendas. Aquí podemos ver tres viviendas de las nuevas y como eran antes. Y es bueno que observen. Estamos transformando esto, las catacumbas del pueblo, en viviendas dignas como esta que está acá y las que ven en las imágenes de las que quedaron allá abajo. Esa es la realidad de lo que se está viendo en el país y que sea nuestro pueblo, nuestros niños. Por ejemplo, ¿tú estás abriendo una casita nueva? ¿Qué te parece la casita? Cuéntale a la gente que se sienta ahora que es una casita hecha por la revolución. ¿Qué tiene de bonito? La casa. No, completamente la casa. Es más grande, es más pequeña, es más alta, hace más calor. No, es mucho más cómoda de la que teníamos anteriormente. ¿Qué dices tú? Es mejor. ¿Mejor? ¿Por qué? Es más grande. ¿Lleve adentro? Antes llovía adentro. Sí, ¿verdad? Tienes tu cuarto que es lo que te muere. ¿Tienes un cuarto para ti solo? Sí. ¿Cuántos hijos tienes tú? Tres. ¿Tres, eh? Y este es consentido entonces. Este es consentido. Bueno, hermano, un mensaje a la gente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que tengan esperanza y que esto es una realidad. La Gran Misa Vivienda sí cumple. El presidente Nicolás Maduro sí cumple. La revolución sí cumple. Y esta es la muestra de que aquí en Carrizal, en el urbanismo Lomas de Santa Bárbara, ABB Lomas de Santa Bárbara, se están entregando el día de hoy 17 viviendas. Y las que faltan por entregar. Así estaban las viviendas antes, vean, vean, estas son las viviendas que nosotros vamos a transformar. Sí. La gente viviendo en ranchitos que la Cuarta República obligó a construir a nuestro pueblo y la revolución nos está convirtiendo, como lo dice Super Bigote en su último capítulo, garantizando las viviendas dignas para el pueblo. ¡Que viva Super Bigote! ¡Que viva!